Christopher Dolly-Reeve nació el 25 de septiembre de 1952 en Nueva York y falleció el 10 de octubre del año 2004 en Mount Kisco, Nueva York. Conocido como Christopher Reeve, fue un actor, director de cine y activista estadounidense. Adquirió fama mundial como actor al interpretar a Superman en la película de acción real y sus tres secuelas y también es recordado por su personaje de Richard Collier en la película Somewhere in Time. Tras el divorcio de sus padres en 1956, él y su hermano Benjamín crecieron en Princeton, Nueva Jersey, a cargo de su madre, quien se volvió a casar unos años después y le dio otros dos hermanos, Jeff y Kevin. Reeve estudió en la Princeton Day School, donde trabajaba de ayudante del director de la orquesta del instituto. Además de cantar en un coro local como barítono y de trabajar desde la adolescencia, debutó como actor con 15 años en Williamstown Theatre Festival. Continuó su formación artística en la Universidad de Cornell, en la que antes de graduarse, en 1974, fue uno de los dos actores seleccionados. El otro era su amigo Robin Williams, para estudiar arte dramático en la Julliard School de Nueva York. Tras debutar en Broadway en 1976, en la obra A Matter of Gravity junto a Katherine Hepburn, Reeve obtuvo el rol del villano Ben Harper en la novena For Love or Life y un papel menor en la cinta Grey Lady Down en 1976. Se dedicó a trabajar en obras de Broadway que lo satisfacían como actor, pero no mucho económicamente, por lo que pensó en dejar la actuación y trabajar junto a su padre. Fue en esos momentos cuando se enteró de que buscaban un actor para interpretar a Superman. Siendo un deportista, excelente nadador, aficionado al hockey sobre hielo y la equitación, piloto licenciado y gracias a su físico de 1,93m de estatura y una apariencia de Chico Lozano y Bonachón cuyos rasgos se parecían asombrosamente al héroe del cómic, se enteró de la realización de esta película y decidió presentarse al casting. El director de la cinta quería un actor desconocido en la gran pantalla y parecido al personaje físicamente. Vio a Chris y de inmediato obtuvo el papel de Clark Kent y el héroe para la película Superman en 1978 de Richard Donner. Haciendo creíble la campaña para la publicidad que decía, creerás que un hombre puede volar. Un éxito total en taquilla y convertido en una estrella mundial. Christopher Reeve rodó otras tres secuelas de la saga, Superman 2 en 1980, Superman 3 en 1983 y Superman 4 en 1987. En 1979 actuó junto a Jenny Seymour en Somewhere in Time, estrenada en 1980, que si bien no fue un éxito de taquilla, se convirtió en una película clásica. En 1982 trabajó en dos cintas, Debt Trap, basada en una conocida obra de teatro y Monsignor, donde interpretó a un sacerdote que mantiene una relación amorosa con la esposa de su hermano, un oficial nazi. Aunque recibió buenas críticas por su trabajo en las Bostonianas de James Ibori y por su interpretación del Conde Bronski en Anna Canerina, gran parte de las esperanzas estaban cifradas en Street Smart, donde interpretaba a un reportero sin escrúpulos que inventaba noticias para ganar fama. La cinta no fue un éxito en la taquilla y los críticos no determinaron su actuación, enfocándose más en su coestrella, Morgan Freeman, quien fue nominado a un Oscar por este papel en 1988. Tras pasar una temporada dedicada a los films de televisión, Reeves volvió a la pantalla grande en 1993 como el senador Jack Lewis en el film Lo que queda del día, donde la crítica lo reconoció como un actor hábil y recursivo que sirvió de apoyo a los estelares del film, Anthony Hopkins y Emma Thompson. Y en 1995 se estrena su última película antes de su accidente, Village of the Deadman, dirigida por John Carpenter, una nueva versión de la película original de 1960. El 27 de mayo de 1995, la vida del actor cambió para siempre. Durante un concurso de equitación con salto de obstáculos en Culpeber, Virginia, al intentar superar un obstáculo cayó de cabeza de su caballo, lo que le provocó la fractura de dos vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal. Quedó sin poder respirar, perdiendo al mismo tiempo la movilidad total de su cuerpo, y desde entonces permaneció en silla de ruedas con respiración asistida. Tras ser sometido a una peligrosa operación, sólo pudo recuperar la movilidad de los dedos de la mano izquierda, que consiguió articular con mucho esfuerzo. Los médicos salvaron la vida de Reeves, pero anunciaron que la lesión era de carácter irreversible. Christopher pasó seis meses en el Instituto de Rehabilitación Kessier, en Nueva Jersey, mientras Dana, su esposa, transformó la casa para adecuarse a la nueva realidad familiar. El actor no se ocultó de los medios, y gracias al apoyo y amor incondicional de su esposa, se sobrepuso y no dejó que su autoestima cayera. Siguió trabajando y continuó su labor como activista social. Colaboró con entusiasmo desmesurado con asociaciones como el UNESCO, para contribuir por causas similares a la suya. También asistía al Senado, a pesar de su estado, para intentar que éste permitiera a los investigadores trabajar con células madres, embrionarias, para intentar conseguir el mayor deseo de Reeves, volver a caminar. Buscó la ayuda de la APF, Fundación Estadounidense de Parálisis, y les prestó su nombre y financiación, y finalmente lo convirtió en The Christopher Reeves Foundation, que luego pasaría a llamarse Christopher and Dana Reeves Foundation. Organización caritativa dedicada al cultivo de células madres y a la ayuda de las personas que han quedado parapléjicas, o tetrapléjicas, como él, ya sea por causas naturales o en accidentes. Su esposa Dana fue apoyo fundamental para que Reeves pudiera recuperarse emocionalmente en los primeros difíciles momentos de esta dura etapa de su vida. Ella permaneció como incondicional compañera hasta su deceso, ganándose la estima, el respeto y la admiración por su abnegación y coraje. También la Fundación trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con discapacidades. El deterioro de su organismo se fue agravando con el paso del tiempo, propiciando la aparición de escaras, atrofia muscular por falla de uso, así como mayor susceptibilidad a sufrir infecciones. Relacionado con esta última patología, en octubre del año 2004 fue atendido por un problema de hipotensión causado por una sepsis. A consecuencia del tratamiento con antibióticos para la infección, Christopher sufre un ataque cardíaco el día 9 del mismo mes de octubre, entrando en coma sostenido y llevando al hospital North Washington de Mount Kisco, Nueva York. Christopher Reeve fallecería 18 horas después, el 10 de octubre de 2004 a los 52 años de edad. Aunque su esposa Dana tuvo que alejarse de Christopher por compromisos profesionales, pudo llegar a tiempo antes del fallecimiento. Según el doctor John McDonald, fue una reacción adversa al antibiótico lo que le provocó la muerte. Se celebró un servicio conmemorativo en la iglesia unitaria de Westpots, Connecticut, donde tanto Christopher como su esposa habían asistido con regularidad.